Acá estamos caminando por el costado del río con Guille Guille, ¿cómo va? No estar perdido Esperémonos porque en un rato hay que laburar Está divino, el día estaba medio frío, el río un poco congelado Pero una vista impresionante, acá abajo es divino Y como en verano estoy temblando La casita allá arriba, que divino Bueno, después seguimos, vamos a ir sacando un poco más de fotos